y que son inmorales y que son injustos, frente a eso yo creo que no caben las medias cintas. ¿Alguien concebiría en el año 81, 23 de febrero de 1981, que dijera que había que ponerse a dialogar con quien estaba dentro del Congreso de los Diputados dando un golpe de Estado? No. A Tejero se le detuvo, a Tejero se le detuvo, a Tejero se le detuvo, se le juzgó, se le encarceló y a toda la tropa golpista tres cuartos del mismo. Pues con estos que han cambiado de modus operandi, pero que el fin era el mismo, que era robarnos a todos los españoles una parte de nuestro territorio como es Cataluña y contra la voluntad de al menos la mitad o más de la mitad de la población de Cataluña y sin consultar al resto de los españoles que también somos propietarios de Cataluña si queremos renunciar o no a esa parte de nuestra casa, que todo hay que decirlo, entonces estos señores, lo único que hay que hacer con estos señores es decir, vamos a ver, ustedes son un gobierno autonómico y su justificación de existir es gestionar unos servicios públicos de proximidad para beneficio de la población que vive en este territorio. Es decir, sanidad, educación, transportes, no sé qué, una serie de servicios. Por tanto, déjense ustedes de mandangas ni de independencias ni de leches porque eso es ilegal y ustedes lo que tienen que hacer es gestionar unos puñeteros servicios públicos con la máxima eficiencia, con el menor gasto posible y dejarse de abrir embajadas donde cobran 90.000 euros el embajador, entre comillas, que no es más que una gente que está ahí cobrando un sueldo para promover la independencia en el escenario internacional, por tanto, prevaliéndose del dinero de todos los españoles para fines ilegales. Ustedes, gestionen de una puñetera vez unos servicios públicos porque los catalanes, tanto golpistas como no golpistas, necesitan tener un médico al que acudir y eso es lo que está fallando en Cataluña, los servicios públicos. Punto, mira que sencillo.